¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando acerca de uno de los posibles finales de Jujutsu Kaisen. Así es, más específicamente sobre lo que Kenyaku tiene planeado para culminar esta espectacular historia, ya que sin duda alguna hasta el momento en la historia de Jujutsu Kaisen, todo ha ido de acuerdo al plan de Kenyaku. Por lo que es bastante probable suponer que a final de cuentas, todo podría terminar como él lo desea. Pero bueno, ya estaremos hablando de todo esto a lo largo del video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, hay que aclarar cuál es el plan de Kenyaku en términos generales, al menos por lo que él nos ha revelado. Ya que como sabemos, él creó los Juegos de la Muerte para así reunir suficiente energía maldita de hechiceros modernos y antiguos, y lograr realizar una asimilación con Tengen, lo cual supuestamente llevaría a la humanidad a un nuevo nivel de evolución, creando de esta manera a un ser supremo. Si se preguntan por qué Kenyaku quiere hacer esto, la respuesta es simple curiosidad. Así es, Kenyaku simplemente sabe que esto es posible, es decir, crear la maldición más poderosa que haya existido, y él quiere ver qué es lo que pasa, por simple diversión. Sin duda alguna, siendo un plan completamente retorcido. Pero bueno, como mencioné, lograr la asimilación y la creación de este ser perfecto no es tan sencillo, ya que para esto tiene que ponerle fin a los Juegos del Sacrificio. Y para lograr este objetivo, tiene que acabar con todos los jugadores, una tarea que sin duda alguna no parece nada sencilla. Pero bueno, antes de continuar con la matanza, hay que aclarar que existen algunas excepciones a la regla, ya que en primera instancia Kenyaku agregó una regla, en la cual tanto Suguro Getou, que es su cuerpo actual, como Megumi Fushiguro, que es el cuerpo de su kunan, no necesitan morir para lograr este objetivo. Por lo que en dado caso que lograran salvar a Megumi, cosa que se ve muy difícil, pues a final de cuentas, Megumi sí podría llegar a haber concluido el terrible plan de Kenyaku. Algunas otras excepciones son, por ejemplo, Maki, la cual no es detectada por las colonias, así que directamente no se convirtió en jugadora oficial de los Juegos de la Muerte. Además de los jugadores que entraron a las colonias, posterior a que Kenyaku agregó la regla de que ya no habría nuevos jugadores. En esta lista podría entrar el propio Satoru Goujo, que ya no sé si lo podemos contar como jugador, pero si es que llega a revivir, pues él también podría ver la creación de este ser supremo. Además de otros hechiceros que, como dije, no entraron a los Juegos de la Muerte, como podría ser el propio Toudo o Novarasi Regresa, entre muchos otros personajes. Pero bueno, de cualquier manera, a pesar de estas excepciones, si Kenyaku quiere lograr su objetivo, tendrá que asesinar a todos y cada uno de los jugadores que se encuentran en los Juegos del Sacrificio. Y como vimos en los capítulos más recientes, pues Kenyaku ya empezó con la limpieza. Aunque claramente los jugadores más importantes son los que pertenecen a la escuela de hechicería, o están relacionados con ellos. Como sabemos, los combates importantes de Kenyaku, al parecer darán inicio justamente con Takaba, un hechicero que sin duda será bastante difícil de enfrentar para Kenyaku, ya que precisamente es uno de los pocos personajes que puede desafiar la estrategia y planificación de Kenyaku, al ser completamente impredecible. Pero bueno, la verdad es que como ya he comentado en otras ocasiones, debido a la importancia de Kenyaku, la posibilidad de que Takaba acabe con él en un mano a mano, es prácticamente de cero. No dudo que Takaba puede demostrar su potencial, pero que él acabe solo con Kenyaku es imposible. Aunque sin duda alguna podría ser pieza clave para la derrota de este, ya que sabemos que Takaba prácticamente puede manipular la realidad a su antojo siempre y cuando esto le parezca gracioso, al grado de que se nos había confirmado que la técnica de Takaba podría funcionar incluso en contra de Satoru Goujo. Por lo que si Takaba podría decir, sería divertido que tus maldiciones te atacaran. Y directamente si esto le parece gracioso, las maldiciones de Kenyaku se pondrían en su contra. La verdad es que el potencial de Takaba es realmente muy elevado, aunque justamente ahí podría estar su debilidad. Es decir que Takaba necesita considerar gracioso lo que ocurre para que esto se haga realidad. Pero si Kenyaku logra que algo no le parezca gracioso a Takaba, a final de cuentas no podrá ser. Por lo que uno de los objetivos de Kenyaku será deprimir a Takaba. Creo que esa es una opción para intentar vencerlo. De cualquier manera, como dije, dudo mucho que Takaba sea la única opción para derrotar a Kenyaku. A mi parecer, tal y como se reflejó, Maki es el ataque sorpresa, ya que es prácticamente imposible para Kenyaku detectar su posición. Así que Maki puede atacarlo en cualquier momento. Además de que al parecer, a quien más le presta atención es al mismísimo Yuta, el cual en este momento, para él, es la máxima amenaza. Por lo que creo que uno de los planes que tendrán los hechiceros es cómo llevar a Yuta en frente de Kenyaku, para que este no pueda anticiparse. Como sabemos, se nos dijo hace poco que el hermano de Mei Mei, Ui Ui, tiene una técnica de teletransportación. Por lo que esta podría ser la clave para que Yuta pueda aparecer junto a Kenyaku rápidamente, y comenzar ese combate final. Si soy honesto, Takaba Yuta y Maki contra Kenyaku me parece una verdadera injusticia. Ya que Kenyaku, a pesar de tener mucha experiencia y técnicas, a final de cuentas, estuvo al borde de la muerte al enfrentar a Yuki y a Shoso. Por lo que yo creo que la combinación de Yuta y Maki podría ser suficiente para acabar con él. Y súmenle que todavía hay hechiceros de alto calibre esperando su turno. Así que de una u otra forma, Kenyaku tiene que hacer algo para enfrentar todos esos números. De hecho, en el capítulo más reciente también ya se mencionó, la posibilidad de que Kenyaku logre reclutar a sus amigos, los cuales podrían ayudarle en esta terrible batalla. Aunque con la condición de que a final de cuentas van a morir, no sé cómo es que Kenyaku va a poder convencerlos en que le ayuden a pelear. La verdad es que esto se ve muy complejo. De cualquier manera, hay que estar conscientes que Kenyaku tiene todo planificado, y tiene varios haces bajo la manga los cuales podría utilizar. De primera instancia, él tiene una enorme acumulación de energía maldita, lo cual se ha obtenido a partir de las muertes en los juegos del sacrificio, y que básicamente será lo que usará para crear a este ser supremo. Pero mientras lo crea, sin duda alguna podría hacer uso de esta energía para ayudarse a enfrentar a tantos hechiceros. Además, otro detalle muy importante es que Kenyaku hasta hace poco disponía de más de 100 puntos, específicamente 109 puntos. Pero si le sumamos a los hechiceros que ha eliminado hasta el momento, probablemente ya se encuentre cerca de los 200 puntos. Esto sin duda alguna es muy importante para modificar las reglas de los juegos del sacrificio, por lo que creo que en algún punto Kenyaku podría hacer una regla que le favorezca completamente, aunque todavía se me hace difícil imaginar cómo es que podría lograrlo. Pero bueno, ya con esto puesto sobre la mesa, la verdadera pregunta es, ¿Veremos a ese ser supremo o maldición suprema que tanto desea Kenyaku? Y honestamente mi respuesta es que sí. Yo creo que Kenyaku va a lograr su objetivo de una manera u otra. Sabemos que el peor escenario posible sería que acabara realmente con todos los juegos del sacrificio, cosa que a pesar de que es terrible, no lo veo tan improbable. Honestamente creo que la gran mayoría de los hechiceros que están en el juego van a terminar falleciendo. Creo que ese es un escenario que sí o sí llegaremos a ver. Pero independientemente de esto, tomando en cuenta las reglas que todavía quedan por agregarse, posiblemente Kenyaku en un momento de desesperación logre forzar la asimilación con Tengen. Tal vez a pesar de que esa maldición no sea tan poderosa como sería originalmente, Kenyaku busque su objetivo de una u otra forma. Probablemente como dije, Yuta o los demás podrían ponerlo contra las cuerdas y esto lo obligaría a modificar sus planes. Pero claramente alguien como Kenyaku debe tener un plan A, B y C. Por lo que sin duda alguna yo creo que veremos a ese ser supremo. Por otro lado, una de las teorías que más me han gustado hasta el momento y que la verdad tiene mucho sentido para mí, es que a final de cuentas al tener tanta energía maldita, se necesite un recipiente para contener y fusionar a esta nueva maldición. Y el recipiente elegido para contener tanto poder sea el mismísimo Yuji Itadori. Como sabemos a final de cuentas, Itadori es una creación del propio Kenyaku, básicamente la perfección de los úteros malditos. Además de que él tomó el control de su madre para procrear a Itadori. Por lo que creo que debe haber muchísimo oculto detrás del origen de Itadori. Y si realmente el propósito de Itadori nunca fue el ser contenedor de su cuna, sino más bien el ser el contenedor de la maldición suprema. Creo que esto tiene muchísimo sentido, ya que como recordaremos para Kenyaku, el hecho de liberar a su cuna solo era un plan B para derrotar a Satoru Goujo. Pero realmente Kenyaku no dependía exclusivamente de su cuna, por lo que él no estuvo siempre en sus planes. Así que probablemente en primera instancia, el que Itadori fuera contenedor de su cuna simplemente fue una prueba para ver si Itadori tenía la capacidad de contener tanto poder. Pero como sabemos a final de cuentas, Itadori demostró que sí podía llegar a controlar ese poder de su cuna. Así que sin duda alguna, tal vez Itadori fue el recipiente creado por Kenyaku para convertirse en la maldición suprema. Estoy consciente que en algunas ocasiones, Kenyaku había dicho que no le interesaba Itadori o cosas por el estilo, pero obviamente Kenyaku no va a revelar todos sus secretos. Por ejemplo, en una ocasión dijo que Yuta no le causaba el más mínimo interés, pero en este momento observamos como lo tiene completamente vigilado, sabiendo de su potencial. Y de igual manera creo que puede pasar con Itadori. De hecho, recuerdo mucho la frase de cuando Itadori pierde el control al enfrentar a su cuna en el cuerpo de Megumi, que el propio su cuna dijo que lo que Kenyaku había creado era una verdadera locura, sorprendido por lo que era Itadori. Y supongo que como dije, tal vez el objetivo de Itadori nunca fue contener a su cuna, sino a esta maldición suprema. La verdad es que este escenario lo veo bastante probable, sobre todo por el hecho de que Hege no quiere tanto a Itadori, por lo que un final donde este es usado como contenedor de esa maldición sin poder controlárselo, la verdad es que le veo muchísimo sentido, ya que a final de cuentas tendría que estar bajo el control de Kenyaku, o al menos esa sería la principal opción. Por otro lado, divagando en este escenario, como dije, si realmente se creara la maldición suprema, tendría que demostrar su poder frente a alguien, ya que probablemente algunos hechiceros logren sobrevivir para enfrentar a este ser supremo. Siendo Maki claramente una de las posibilidades, ya que como dije, ella no es jugadora de los juegos, también Megumi Fushiguro si es que recupera el control de su cuerpo podría encontrarse ahí para enfrentar a Itadori, y ahora regresarle el favor de intentar liberarlo, además de que también si esto llega a hacerse verdad, es decir, que Itadori se convierta en este ser supremo, pues ahora sí vería más clara la resurrección de Satoru Goujo, ya que se necesitaría de muchísimo poder para enfrentar a un ser tan poderoso. Incluso veo poco probable que Satoru Goujo pudiera hacer algo, pero para que la batalla sea interesante, sin duda alguna me gustaría verlo. La verdad es que el rumbo que está siguiendo Jujutsu Kaisen hasta el momento luce muy desolador, ya que uno de los grandes exponentes en poder por parte de los hechiceros ha caído, siendo el propio Satoru Goujo, mientras que su kuna todavía sigue en pie y Kenyaku de igual forma con todo su plan intacto. De hecho el plan de Kenyaku va simplemente perfecto, todo le está saliendo muy bien, y sinceramente parece difícil que alguien pueda desafiarlo. Pero bueno, claramente una de las opciones que existe para intentar detener este caos es algo que ya se ha planteado, es decir la destrucción de las barreras principales de Tengen, ya que como se nos dijo, si estas barreras son destruidas, los juegos del sacrificio serían destruidos, al igual que también se perdería todo el avance de la hechicería de los últimos mil años, por lo que básicamente ocurriría una especie de reseteo en el mundo, lo cual no sería lo mejor, pero tal vez sea la única salvación de la humanidad, ya que a pesar de que si se nos dijo que esto causaría muchísimas muertes, obviamente no sería un mundo gobernado por las maldiciones como Kenyaku lo desea. Pero bueno, a final de cuentas, lo que me sorprende de Jujutsu Kaisen es que existe la posibilidad de que veamos un final donde los villanos ganen, y honestamente este final parece más posible que nunca. No estoy seguro que GG tenga el valor de hacer algo como esto, pero sin duda alguna sería completamente sorprendente. El hecho de ver como Kenyaku crea un ser supremo y comienza la nueva era de las maldiciones. Creo que ese sería un final realmente impactante para Jujutsu Kaisen, y no sé qué tan bien les parezca a todos, pero a mí sencillamente me parecería espectacular, ya que siempre que termino manga veo como se quejan del final feliz, por lo que tener un final brutal creo que sería algo impactante. Sobre todo lo digo porque para este punto parece ser que ya perdimos a Nobara, a Satoru Goujo, el mismo Megumi ya se encuentra más muerto que vivo, e Itadori la verdad es que tampoco le tengo tantas esperanzas. Pero bueno, de esta manera ahora sí terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios con respecto a todo esto, y si les gustaría este tipo de final para Jujutsu Kaisen. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jason CL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Daps, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabián, Roberto Carlos, Soka Skinny, Frankie Sotelo Sotelo, Lalo MFGM, José Luis Carrillo, Oscar, The Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón, Cada Loso, Unity de 26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, Devejón Derlauti, Alexander Urgelli, Absa González, El Coco, Coyarim Castillo, Félix Dante, Yaciel GL, Caboyat 24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.